Y bueno, vamos a poner un poquito de contexto, creo que los últimos años han sido, para la gente interesada en la ciencia, ha encontrado, más bien ha habido grandes noticias, que si bien no han sido descubrimientos nuevos, si se están corroborando lo que las viejas teorías nos decían. Y digo viejas porque en el caso de las ondas gravitacionales, Einstein las propuso hace más de 100 años, el caso del bosón de Higgs, pues todo provenía de una teoría elaborada en los años 70, y que apenas también fue descubierto el año pasado, entonces vamos, son este tipo de trabajos que demuestran que la teoría era correcta, pero hasta ahora que tuvimos la tecnología para corroborarlo, pues pudimos descubrir que efectivamente esa teoría marca el camino que la investigación científica debe de perseguir. Pues mira, pareciera que así es como lo mencionas, pareciera que los grandes descubrimientos son un poco más espaciados en la historia del conocimiento a través de la ciencia, que debemos recordar que es hija de la filosofía, pero uno vive con su mamá toda la vida, ¿no? Bueno, ok, encuentro a uno a... Desechándonos las pedradas. Apenas voy llegando, apenas me estoy acomodando y me reciben de esta manera. Exactamente. Ya llegó Marco González, pero continúe por favor, doctor, ahorita vamos a Marco. Luego hablamos de aquellos que a los 35 siguen viviendo con sus papás. El punto es que creo yo que debemos mencionar o hablar de la ciencia como actividad experimental, que aunque en tiempos modernos respecto a la historia de la civilización humana, podemos decir, fue Galileo el que fundó la ciencia experimental, ¿cierto? Así es, en la ciencia moderno experimental habría sido fundada por Galileo, pero no fue el primer experimentador filósofo, vamos a decir. Alguien de ese estilo podría haber sido Arquímedes, por ejemplo. Incluso la anécdota de su muerte fue, estaba haciendo un experimento teórico pintando cuando llegó el soldado romano y hasta ahí llegó Arquímedes. A diferencia de los filósofos al estilo de Aristóteles, Platón, que solamente pensaban en cómo interpretar a la naturaleza al mundo, pues tendríamos a los científicos teóricos como Einstein, que Einstein de lo más que se acercaba a la experimental era plantear experimentos mentales, y quizá, yéndonos a los orígenes, ¿por qué Galileo se convirtió en el fundador de la ciencia experimental? Porque estaba tratando de, entre otras cosas, convencerse o verificar si lo que habían postulado un matemático y astrónomo previamente a él, Nicolás Copérnico, sería o no válido comparado con el modelo tolemaico del universo. Copérnico, matemático, astrónomo, pero no era experimentador, no era experimental. Es Galileo quien a través de la experimentación demuestra por un lado que Aristóteles está equivocado, los objetos pesados no gravitan más rápido que los ligeros o que los livianos, y Ptolomeo estaba equivocado al suponer que la Tierra era el centro del mundo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, sino que es el Sol el que está en el centro de nuestro mundo y la Tierra girando igual que los demás planetas alrededor del Sol. Aquí lo interesante es ver cómo esta experimentación, o sea, no solo refutaba algunas ideas de la humanidad, sino que también generó, a su vez, otra idea que ahorita está muy en boga en la ciencia, sobre todo en la física teórica, que es que la intuición no siempre es correcta, ¿no? La intuición que todas estas observaciones y lo que podemos intuir de ellas no siempre son correctas. ¿Por qué? Porque uno pensaría, pues sí, un objeto pesado va a caer más rápido que uno ligero, cuando no es cierto, si lo dejamos caer desde cierta altura. Si no consideras la fricción. La fricción con el aire, ¿no? Por ejemplo, así es. Exactamente, pero por ejemplo, una bolsa llena de plumas y una bolsa llena de plumas del mismo tamaño, del mismo diámetro, van a caer igual, porque justamente por la posición en la que está la bolsa de plumas, no tiene tanta fricción con el aire, ¿no? Pero, o sea, justamente esta experimentación también abrió toda esta nueva visión de que la intuición humana podía ser errónea y que de hecho lo era. Pues más que la intuición per se, yo lo llevaría a cualquier idea o explicación supuesta, en sí se la llamamos hipótesis, pues no vale mucho mientras no se demuestre, mientras no se pruebe como válida o como errada. Es por eso que es tan importante la experimentación para conocer. Y esa experimentación para conocer es lo que llamaríamos ciencia con el apellido experimental. O el conocimiento a través de estos métodos de la ciencia que son la manipulación para verificar que lo que estamos dando como explicación es cierta. Si alguien decía que los objetos pesados caen más rápido que los ligeros, pues habría que demostrarlo a través del experimento y parece que dos mil años después de Aristóteles a alguien se le ocurrió finalmente hacerlo, fue Galileo y revolucionó al mundo. Que la Tierra gira alrededor del Sol, pues no era evidente. Lo evidente es y lo que se ve todos los días es todo lo opuesto. Vemos que el Sol sale, sube, se mete. ¿De dónde sale y dónde se mete? No sabemos. Parece que va dando vueltas. Parece que está girando alrededor nuestro. Y de hecho, aunque Galileo es el primero que a través de observaciones indirectas, ¿cuáles indirectas? Cuando hizo su telescopio, su lente, le llama a él, en un tubo de plomo puso dos lentes tallados, lo apuntó al cielo en la noche, hacia donde él sabía que había una estrella llamada Júpiter, quería ver Júpiter más de cerca, a ver si se veía diferente. Y sí, efectivamente, vio que en lugar de un punto de luz es un disco, pequeñito, pero un disco al fin, y lo que más le sorprendió fue encontrar otras estrellas que nadie había visto antes, junto a Júpiter. Hizo la observación durante días subsecuentes, incluso tan interesante, todo eso lo apuntó en su cuaderno. Hay una nota donde dice, día fulano, hoy estuvo nublado. O sea, no vi nada. Pero hace las observaciones, las anota, las dibuja en su cuaderno, y de esa manera se da cuenta que esas, inicialmente tres, luego cuatro, luego dos estrellas, no se pueden explicar de otra manera que no sea girando alrededor de Júpiter. Lo que Copérnico había dicho por escrito en sus documentos es que lo único que giraba alrededor de la Tierra era la Luna y todo lo demás giraba alrededor del Sol. Nadie le creía porque se había más que... Ya se sabía desde el tiempo de los griegos que el Sol es mucho más grande que la Tierra y la Tierra es más grande que la Luna. Entonces algunos suponían que la Tierra tendría que estar girando alrededor de algo más grande. Perdón, esta fue la propuesta de Aristarco. Pero nadie la creyó porque nadie ve eso. Entonces, era una suposición, una explicación matemática, vamos a decir, una hipótesis matemática, que probarla está difícil. Que probarla está difícil. Fue una inferencia a través de una observación indirecta la que le llevó a Galileo a pensar Copérnico podría tener razón. Y a partir de eso y de interpretaciones de tipo filosófico pone su telescopio y le apunta a la Luna. Los cielos, recuerden que los filósofos y los teístas asumían como perfectos, porque ahí están los dioses, quien quiera que sean y cuantos sean según cada quien cree. Y entonces, si son perfectos, debería ser el Sol un disco impoluto. La Luna una esfera de plata o una luz de plata, un disco de plata tal vez, y cuando apunta el telescopio a la Luna, ve montañas, valles, cacariza, está defectuosa, no es perfecta. Lo apunta al Sol y peor, hay manchas, manchas en el Sol. El cielo está manchado. Por eso los teístas, en este caso la Iglesia Católica, la religión católica que la profesaba, la Iglesia no le cree. Y por eso lo condenan, porque él empieza a hablar en contra de las ideas que postulaban y en las que se sostenía el cristianismo. El problema es que no tenía otra forma de confirmar que Copérnico tenía razón. Es a través del péndulo que construye Foucault en París que se demuestra que la Tierra se está moviendo porque provoca un movimiento en el péndulo que en lugar de moverse en un solo plano, se mueve en forma espiral realmente. Es el primer experimento que demuestra que la Tierra se mueve. A diferencia de lo que creían antes, todos, por lo que nadie siente que la Tierra se mueva, aunque lo cantara Carole King hace muchos años, quizá porque en California ahí también tiembla igual que en México, fuera del movimiento, de los movimientos sísmicos, nadie siente que la Tierra esté rotando. Algo similar sucede con las propuestas de Einstein cuando plantea sus dos teorías, la relatividad especial inicialmente y años después la relatividad general, que es esta última, la que se confirma. Se reconfirma porque ya en 1919 había sido confirmada por una observación experimental, vamos a decir, y eso podríamos irlo desarrollando. Marco, ahora sí, saluda. Bueno, llegué corriendo. Sí, llegué corriendo por un mal cálculo ahora que vamos a hablar de este... Fui a ver Deadpool y se me olvidaron los 15 minutos de comerciales previos. No viajabas a la velocidad de la luz. Exacto, y no te mueves a la velocidad de la luz. Bueno, que aparte no podrías, según la teoría de relatividad. Y aunque lo hiciera, quizá fuese el problema del tiempo. Ah, sí, exacto. Para eso se hizo más lento. Todo eso vamos a explicar ahorita. Todo eso se va a explicar ahorita. Justamente porque les decía la semana pasada, ¿qué día fue? El jueves. El jueves amanecimos con la noticia de que se habían comprobado la existencia de ondas gravitacionales. Que, bueno, obviamente desde la primaria nos enseñan que existe la gravedad. Entonces uno puede decir, pues, ¿qué tiene de importante que hayan encontrado ondas gravitacionales? Si ya sabíamos que existe la gravedad. Bueno, nada más que... Sí, la gravedad existe. Lo que no sabíamos, o bueno, más bien, lo que suponíamos, cómo ocurría es el hecho de, efectivamente, cómo se comunican los objetos de que hay una fuerza gravitatoria entre ellos. Einstein lo que dijo hace ya poquito más de un siglo, fue, pues, que la gravedad debería transmitirse a través de ondas, como lo hace la luz en algunos momentos. Recordemos que la luz se puede comportar como onda o como partícula. Y de hecho, como lo hacen todas las partículas atómicas que conocemos hasta la fecha, el electrón, el neutrón, el protón, todas son partículas que tienen una onda asociada. Y todo esto está reflejado en una teoría física que se llama modelo estándar. Ahora, curiosamente, este modelo estándar, la única cosa que no explicaba, o que no explica hasta ahora, es justamente la gravedad. No se ha podido unificar el modelo estándar que explica el funcionamiento de las partículas subatómicas. No se ha podido explicar con la gravedad que funciona a distancias gigantescas, como lo es la que existe entre el Sol y la Tierra, entre la Tierra y la Luna, entre los demás planetas. Sí, y eso Einstein estuvo casi toda su vida tratando de llegar a una respuesta. Después de ganar el Nobel, toda su carrera fue tratar de unificar la gravedad justamente con el mundo subatómico. Literalmente murió en el intento. Sí, 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 se murió haciéndolo. Y, bueno, él propuso que la gravedad se comunicaba a través de ondas que deformaban el espacio-tiempo. Recordemos, bueno, que todo esto lo vamos a platicar ahorita con detallita que regresamos del primer corte musical. Mejor ya me callo. Y vámonos con la primera canción. El día de hoy, como vamos a hablar sobre ciencia pura, por así decirlo, pues tenemos puras canciones dedicadas a ese gran logro de la humanidad que es la ciencia. La primera es un grupo que se llama Oingo Boingo y la canción se llama Weird Science o lo que es lo mismo en buen español, ciencia loca, como la película de la cual formaba un soundtrack esta canción y la posterior serie que también salió en televisión. Vamos con Oingo Boingo y Weird Science.